Aquí estoy Veo la lluvia caer Y parece que este día no terminará Aquí estoy Preguntándome cuándo podrán Estás por salvarme Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperándome hace daño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperándome hace daño No puedo estar sin ti Miro al viento Su caricia llevo Su caricia llevo sentimiento Que habla pero no lo entiendo Ya sé que no, ya sé que no Soy el que tiene la razón Pero no puedo aceptarlo Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar esperándome hace daño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar esperando, me hace daño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar esperándome hace daño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar esperando, me hace daño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño